El animal Quiere bandera Como el consigue de mi lo que quiera Quiere partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien El es el culanito Que me tiene loca a mi Bailando prestadito Hoy nos vamos a dormir El es el culanito ¿Quién me tiene loca a mí? Bailando apretadito Hasta que me voy Mueve lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comer Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta puta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta puta LLFulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir LLFulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que me voy Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una ruleta A base de cadera A ti yo te me muevo Y te saco la mentira La cintura baila cha 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 Mandada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Vamos a quedar contigo Pa' no dejarte sola Puedes a diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Gutín Te altera en un botón Te gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina El que a la vaina le pone el sazón Llegó fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Llegó fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Fulanito Fulanito